Voy contando los segundos Es tan difícil de olvidar Todavía me pregunto qué fue lo que hice mal Una oportunidad para poder demostrar que existe algo más No servirá de nada hacer otra canción Dime cómo llegar hasta tu corazón No quiero más promesas enlatadas Tú no sientes nada, tú no sientes nada Devuélveme lo que arrancaste de mi alma Tú rompiste mis alas Yo lo daba todo por ti Devuélveme lo que arrancaste de mi alma Tú rompiste mis alas Y en un segundo te alejaste de mí Imagino que la noche te desvelas Esperando que yo entre por la puerta La pesadilla se repite y me despierta Otra noche que yo no te tengo cerca Y sé que puede que algún día no vuelva ese tren Buscarás felicidad en las piedras del andén Una bonita mentira Aunque parezca real Tú crees que eres feliz Pero sé la verdad Yo sé la verdad Devuélveme lo que arrancaste de mi alma Tú rompiste mis alas Yo lo daba todo por ti Devuélveme lo que arrancaste de mi alma Tú rompiste mis alas Y en un segundo te alejaste de mí Y ahora mírame Y ahora mírame Que estoy hecho de pedazos de ti Mi amor Mírame Mis lágrimas preguntan por ti Devuélveme Yo lo daba todo por ti Devuélveme lo que arrancaste de mi alma Tú rompiste mis alas Y en un segundo te alejaste de mí Lo que arrancaste de mi alma Tú rompiste mis alas Yo lo daba todo por ti Devuélveme lo que arrancaste de mi alma Tú rompiste mis alas Y en un segundo te alejaste de mí